Sí, digamos, estamos organizando esta capacitación en forma conjunta con la Asociación de Anestesistas de Salta y el Espacio Pares de la Diputada Provincial Gabriela Martinich. Está pensado, sí, como uno, como deportista, ¿no? Deportista de la zona, como parte de una comisión de un club, vemos que hace falta capacitaciones, ¿no? Por ahí nos apasiona el deporte, hace mucho que practicamos y vemos que hace falta por ahí capacitaciones como esta para ayudar, ¿no? Justamente para prevenir, ¿no? Porque ocurren también varios incidentes en el deporte, por ahí descompensaciones que uno no sabe cómo tratar. Totalmente lesiones, accidentes o enfermedades preexistentes, ¿viste? Y capacitaciones como esta te dan la herramienta para actuar en el momento, para actuar o saber cuándo no actuar, ¿no? Pero, digamos, te prepara para que esté un poco más seguro cuando llegue el momento. Espero, digamos, todos esperamos no tener que usar estos conocimientos, ¿no? Cuando llegue el momento, pero también uno tiene que ser consciente que momentos, situaciones como esas llegan y uno tiene que estar preparado. Tiene que estar preparado y estas capacitaciones sirven en ese sentido para que cada vez que hagamos una, digamos, estemos un poquito más seguros. Bien. Comentanos dónde se va a estar llevando a cabo esta capacitación y el horario. Sí. La capacitación es este viernes de 20 a 21 a 30 en el Salón Auditorio de la Escuela de Comercio Alejandro Aguado. Este viernes de 20 a 21 a 30 y el sábado de 9 a 11 la parte práctica. Entonces quedan todos invitados, aquellos que quieran participar, ¿no? Especialmente los que están ligados al deporte. Es gratuito, es abierto, pero está pensado especialmente, digamos, para que lo aprovechen los dirigentes, los entrenadores y los deportistas de la zona, ¿no?